Música Hola y bienvenidos a todos a este vídeo Aquí lo que vamos a resolver es este ejercicio que nos proponen En verdad, numéricamente es muy facilito Seguramente hayáis hecho muchos ejercicios similares Lo que ocurre es que bueno, aquí aparece m sub k Que a lo mejor no lo habéis visto antes Y tiene que ver con la idea de que es una fuerza de fricción dinámica Y a lo mejor no estáis del todo acostumbrados Así que vamos a centrarnos primero en la idea, en el concepto De lo que hay que saber para resolver este ejercicio Y luego veréis que los números son muy facilitos Vale, vamos a empezar por una idea muy básica De los ejercicios que vosotros habéis hecho de fuerzas Normalmente te hablan de un objeto que está en reposo Bien, y se va a aplicar una fuerza Vale, a lo largo de, o sea, sobre este objeto En este caso fijaros que nos hablan de fuerza de atracción paralela Ponen el adjetivo de atracción pero finalmente es una fuerza paralela Así que en principio, en los ejercicios más típicos Tú lo que tienes es un objeto en reposo Y vas a tirar, vale, paralelamente de él Claro, cuando queríamos averiguar las fuerzas que actuaban sobre este objeto Uno decía, bueno, pues estará aquí la fuerza de gravedad ¿Verdad? Que en realidad es la masa del objeto Por la aceleración de la gravedad ¿Vale? Esta de aquí sería nuestra fuerza de gravedad Por otro lado, va a actuar una fuerza que es perpendicular a la superficie sobre la que está, bueno, en reposo el objeto Que es la fuerza normal Claro, si el objeto no se mueve, ¿no? En la dirección vertical porque está en reposo ¿Qué quiere decir? Pues que la fuerza que tira de él hacia abajo Tiene que ser igual a la fuerza, ¿vale? Que esta superficie ejerce sobre el objeto empujándola en sentido contrario, ¿sí? Si la fuerza de la gravedad fuese mayor que la fuerza que hiciera esta mesa sobre esta caja Pues entonces la caja caería, ¿vale? Rompería la mesa e iría para abajo No es el caso Si la mesa o esta superficie hiciese una fuerza en vertical para arriba Mayor que la fuerza de la gravedad Pues esta caja saldría volando para arriba Y no es el caso Así que si la caja está quieta Sabemos que la fuerza normal Tiene que ser igual a la fuerza de la gravedad Por lo tanto, tenemos la expresión de que la fuerza normal No es nada más que la masa por la gravedad Y bueno, nosotros sabemos que las fuerzas No tienen solo una cantidad También tienen una dirección, ¿no? Si aquí está mi objeto, yo puedo hacer una fuerza en esta dirección O en esta, o en esta otra Es decir, las fuerzas son vectores Eso quiere decir que más específicamente Yo tendría que hablar de fuerza de gravedad En término vectorial Para indicar que tiene exactamente eso Una dirección Y la fuerza normal también, ¿no? Sería un vector ¿Por qué no pongo las flechas de vector? Pues porque estamos pensando realmente Cuando digo que tiene que ser igual Tiene que ser igual en cantidad, ¿no? Tiene que ser igual en lo que se llama módulo Módulo Entonces, si quisiéramos ser Ahí matemáticamente muy correctos Yo no tendría que poner fuerza normal Igual a la fuerza de la gravedad Sino módulo de la fuerza normal Igual al módulo de la fuerza de la gravedad ¿Sí? Pero el módulo de la fuerza normal Finalmente es simplemente Esa cantidad Y el módulo de la fuerza de la gravedad Es simplemente esta cantidad ¿De acuerdo? Bien, entonces estamos en la idea De que en un objeto en reposo Las fuerzas que actuarían serían esas La fuerza de la gravedad Por otro lado, entonces, la fuerza normal Luego estaría la fuerza que yo ejerzo ¿Vale? Y claro, como esto está sobre una superficie Habrá una fuerza de rozamiento ¿Cierto? Que se la podemos llamar F sub R Insisto en que no estoy poniendo aquí La idea de que son vectores Pero sabemos que lo son ¿Vale? ¿Cuál es el asunto? Bueno, pues que cuando trabajamos Con un objeto que está en reposo Pues a esta fuerza de fricción En realidad se le puede Describir un poquito más Y llamarla fuerza de fricción O fuerza de rozamiento Estática ¿Vale? Porque el objeto está en reposo Por su parte Yo podría tener el mismo problema Pero en la situación hipotética En la que este objeto No estuviera en reposo Sino que ya estuviera moviéndose Debido a la fuerza Si ya está moviéndose Debido a la fuerza Pues esta fuerza de rozamiento Seguirá existiendo Pero en vez de llamarse Fuerza de rozamiento estática La llamaremos Fuerza de rozamiento Dinámica ¿Sí? Bien Para la fuerza de rozamiento Dinámica Se suele utilizar El sufijo Fuerza de rozamiento Entonces la fuerza de rozamiento De la fuerza de rozamiento Podemos entender Si me cuesta más Si me cuesta más empezar a moverlo Es que la fuerza de rozamiento Inicial O la fuerza de rozamiento estática Es mayor que la fuerza de rozamiento estática Es mayor que la fuerza de rozamiento dinámica ¿Sí? La fuerza de rozamiento estática La vamos a poner con una flecha más grande Indicando que tendría un módulo mayor Entonces para que yo empiece a empujar esto Tengo que hacer más fuerza Porque la fuerza que se opone A mi fuerza Es mayor Que una vez que ya lo empiezo a mover Bien Eso quiere decir algo Quiere decir Que la fuerza de rozamiento Que nosotros Entiendo ¿No? Entiendo que sabéis que la fuerza de rozamiento Se expresa como una fracción De la fuerza normal ¿Sí? La fuerza de rozamiento normalmente Pues para ponerle una fracción O un coeficiente Pues será el coeficiente El numerito decimal que yo quiera De la fuerza normal Si estamos hablando de la fuerza de rozamiento estática Que es la típica en los problemas Pero ahora para diferenciarla La vamos a llamar F sub S Pues será un coeficiente M De la fuerza de rozamiento estática Por lo tanto será una S Para decir que es estática Por la fuerza normal ¿Vale? Claro Y en el caso en el que el objeto Ya se esté moviendo En que ya estés empujando el sofá Pues la fuerza de rozamiento dinámica F sub K Será igual a un cierto coeficiente De rozamiento Que será M sub K Para indicar que ese coeficiente de rozamiento Es dinámico Cuando ya estás arrastrando el mueble Por la fuerza normal Claro Si yo os digo que cuesta más Empezar a empujar Y eso quiere decir Que esta fuerza de rozamiento estática Es mayor Pues vamos a ver La fuerza normal No cambia ¿Vale? Entonces lo que tiene que ser mayor Es este M sub S Es decir El coeficiente de rozamiento estático Suele ser mayor Que el coeficiente de rozamiento dinámico Porque en esta fórmula Ambos tienen la fuerza normal Y la fuerza normal Vemos que no depende De si la cosa está en movimiento o no Lo que sí que depende De si la cosa está en movimiento o no Es cuánta fuerza de rozamiento Hay Y la fuerza de rozamiento Es mayor Cuando empezamos a empujar Cuando el objeto está en reposo Así que Ya está ¿No? Sabemos que M sub K Este coeficiente de aquí Es simplemente El coeficiente de rozamiento Cuando el objeto Ya está en movimiento ¿Vale? Pues os dejo por aquí esta idea Y acordaros Las fuerzas son vectores Pero yo me estoy centrando Nada más que en su módulo Solo en su cantidad ¿Vale? Así que por eso No escribo la flechiza de vector Bien Ahora nos dicen Que el trabajo realizado Es de 50 kilojulios Bien Entiendo que sabéis Que un julio Si es lo mismo Que un newton Por metro Y os digo eso Porque el trabajo Sabemos que es una cantidad Que nace De la multiplicación De cuánta fuerza O cuánto se desplaza Una fuerza ¿No? Es decir Sabéis que si Yo estoy aquí Sosteniendo una caja Y tú me dices ¿Qué trabajo estoy haciendo? Hay gente que tiende a pensar Bueno El trabajo Es la fuerza Por una distancia Entonces Si esta distancia Es un metro O imaginaros Que es 1,5 metros Y yo estoy haciendo Una fuerza De 10 newtons Pues el trabajo Es 10 newtons Por 1,5 metros Mal Eso no es el trabajo El trabajo es Cuánto se desplaza La distancia Que se ha desplazado La fuerza No la distancia Desde el suelo A donde yo sujeto La caja Ni nada ¿Vale? Si yo estoy aquí Sujetando una caja Yo no estoy Desplazando la caja Así que no estoy Desplazando La fuerza Que hago ¿Bien? Y el trabajo Sería 0 Por lo tanto Este DDL Quiere decir La distancia Que se desplaza La fuerza Claro Si la fuerza Se mide en newtons Y la distancia Se mide en metros Pues el trabajo Se mide en newtons Por metro Pero si un newton Por metro Es lo mismo Que un julio Cuando aquí me dicen Que el trabajo Es de 50 kilojulios Pues entonces El trabajo será De 50 kilonewtons ¿Vale? Eso Que quede ahí clarito ¿Vale? Y ahora entiendo Que sabéis Que esta operación De aquí ¿No? Este producto Punto No es nada más Que el módulo De la fuerza ¿Vale? Por el módulo Del vector Desplazamiento Por el coseno Que hay Entre esos dos Vectores Fijaros que el producto De dos vectores ¿Vale? Que es eso Son dos vectores No me da un vector El trabajo No es un vector ¿Vale? Yo no tengo flechita Y W Simplemente tengo trabajo Es decir El producto Punto De dos vectores Es una cantidad Escalar Es un número ¿Vale? No es una cantidad Vectorial No me da un vector Bien Daros cuenta Que nos hablan De la fuerza De tracción Paralela Y nos dicen Que el trabajo Son 50 kilojulios Pero en esa dirección ¿No? Es decir Cuando yo estoy Haciendo una fuerza Paralela Por lo tanto Cuando yo estoy Trabajando con estos Vectores fuerza O DDL Estamos pensando Nada más Que en la dirección Paralela X ¿Sí? Es decir Que este trabajo Que son 50.000 Newton ¿Sí? Porque un Julio Es un Newton Es pensar En la fuerza Que hay En mi eje X Por el desplazamiento En mi eje X Por el coseno Del ángulo Que hay Entre mi fuerza En el eje X Que es la fuerza De tracción Bueno Vamos a dejarlo Entre mi fuerza Del eje X Y mi desplazamiento En el eje X Claro Si así va la fuerza Y así va El desplazamiento ¿Cuál es el ángulo Entre los dos vectores? Pues es que van En la misma dirección El ángulo es 0 ¿Y cuánto es el coseno De 0? El coseno de 0 Es 1 Por lo tanto Esta formulita De aquí Finalmente Se convierte Nada más Que en la fuerza Que hay en el eje X Por el desplazamiento En el eje X Y ahora Pues simplemente Tendríamos que hacer Este cálculo Pero claro ¿Cuál es la fuerza En el eje X? La fuerza en el eje X No es sólo La fuerza de tracción ¿Verdad? En el eje X También está La fuerza de rozamiento Dinámica Que va En el eje X Aunque vaya En sentido contrario Pero está ahí Entonces ¿Cómo ¿Cómo sabemos cuál es Esa fuerza en el eje X? Pues es que en verdad En esta fórmula Uno suele escribir fuerza Pero lo que Está pensando Es en el incremento De fuerzas ¿Verdad? Porque el incremento De fuerzas ¿Qué es? Pues es la fuerza Que va en un En el eje X En un sentido Menos otra Fuerza Que va en el otro sentido Lo que sea Y finalmente Me queda Nada más que una fuerza Por eso uno Al final pone Simplemente fuerza Pero en el fondo Lo que hay por debajo Es un incremento De fuerzas Claro ¿Cuál es este incremento De fuerzas en el eje X? Pues si tomamos Como sentido positivo El tirado hacia la derecha Pues la fuerza de tracción Tendrá Un símbolo positivo ¿Sí? Eso quiere decir Que la fuerza De rozamiento Dinámica Tendrá un símbolo negativo Porque aunque está En la misma dirección X Va En sentido opuesto A la fuerza de tracción Así que tendría Que escribir aquí Menos La fuerza Bien De De rozamiento Dinámica Insisto Fijaros que no pongo Los vectores Porque yo ya sé Que estoy trabajando En el eje X ¿De acuerdo? Solo me importan Las cantidades ¿Vale? Pues entonces Ese Fx Esa fuerza En el eje X Sería este incremento De fuerzas Y ahora ¿Qué es el incremento De distancia En el eje X? Pues vamos a desplazar Esta fuerza O este incremento De fuerzas Lo vamos a desplazar ¿Cuánto? 500 metros En el eje X ¿Vale? Entonces simplemente Tendríamos que poner ahí 500 Y en verdad Pues ya está todo hecho ¿No? Porque lo que nos piden Es encontrar La fuerza de tracción Paralela Bueno Pues tenemos El trabajo Tenemos la distancia Y tenemos La fuerza de rozamiento Dinámica Porque fijaros Hemos encontrado Esta expresión Para la fuerza De rozamiento Dinámica Y yo tengo M sub K ¿Cuánto es M sub K? Lo que ponen aquí ¿No? 0,2 Y ahora ¿Cuánto es la fuerza normal? Hombre Pues la fuerza normal Hemos dicho Que tiene módulo Masa por gravedad ¿Cuál es la masa? 40 grados Por lo tanto La fuerza normal ¿A qué es igual? A 40 Que es la masa Por la gravedad Que es 9,8 ¿Sí? Y esto sale 392 newtons Por lo tanto La fuerza De rozamiento Dinámica Es 0,2 Por 392 newtons ¿Vale? Pues ese cálculo Para la fuerza De rozamiento Dinámica Sale 78,4 newtons Fijaros Que el coeficiente M sub K Es adimensional No tiene unidades Y la fuerza normal Tiene newtons Por lo tanto El producto De algo Sin dimensiones Por newtons Pues me va a salir Newtons Lo cual tiene Todo el sentido Del mundo Porque esto Es una fuerza Bueno Pues ahora Simplemente Meto este número 78,4 Donde tengo F sub K Y ahora pues entiendo Que despejar de aquí La fuerza de tracción Es facilito Primero paso el 500 Al otro lado Dividiendo Así que me quedaría 50.000 Entre 500 Y claro Esto sería Igual a qué A la fuerza de tracción Menos Ese 78,4 Entonces este Menos 78,4 Pues pasa al otro lado Sumando ¿No? 78,4 Más Eso de ahí Y ya habría encontrado La cantidad De la fuerza de tracción Y de ahí Obtendríamos Que la fuerza Tiene que ser 178,4 newtons Vale Pues por último Fijaros Que está todo bien ¿No? Nos dicen que el trabajo Son 50 kilojulios Pero 50 kilojulios Es lo mismo Que 50.000 newtons Por metro Bueno pues fijaros ¿No? 50.000 newtons Por metro Tiene que ser igual A lo que sea Pero que es una fuerza Que son newtons Por 500 Que son metros Vale O sea Este cálculo de aquí Nos da newtons por metro Que es lo que tenemos Al otro lado Así que ya está Espero que si Pues tenéis alguna duda Os haya quedado claro Y nada más Un abrazo ¡Suscríbete al canal!